Bueno, la verdad es que sí, yo creo que hemos hablado de qué lado nos permitió prepararnos, ¿no? Sin eso hubiera sido inimaginable. Pero también es cierto que el planteamiento, no sé si fue el método, porque el señor Brasa es un poco sui generis en su método. Cada día se inventaba una cosa. Cada día se inventaba una cosa. Yo creo que su gran virtud fue ese ingenio, esa dedicación que nos prestaba cada una para ver qué defectos teníamos. Que corregir por las noches se imaginaba cosas para poner en los palos porque una golpeaba más. Pero algo que sale en el libro, y es un reto que hemos contado muchas veces, que a lo que nos enfrentamos, fue que ellos nos pusieron tres escenarios al equipo que estábamos allí. Éramos como 24 chicas y nos dijeron, mira, podéis ir a los juegos a participar, porque ya estamos clasificados. En una pizarra, ¿no? En una pizarra. Y esto significa que tenéis que hacer este tipo de entrenamiento. O podéis ir a, bueno, ser sextos, que está bien, además creo que ahí llegaríamos con facilidad. Esto sería el sacrificio, los meses o el método de entrenamiento que tendríamos que seguir. Y luego dijeron, ¿y si queréis llegar a semifinales o a ganar el oro? En realidad tenéis que hacer esto. Todas nos mirábamos, no hubo una sola persona allí, ni de las que llegamos, ni de las que no estuvieron. Que al final siempre se olvida uno del número 17, el 18, el 19, que trabajaron infinitamente igual que nosotros y nunca estuvieron allí. Nadie dijo que no, pero de verdad que aquel plan de entrenamiento era infernal. O sea, infernal. Hemos llorado, reído. Hace poco hemos estado en Terrassa celebrando el 25 aniversario, el mismo podio, las mismas flores nos pusieron. Y la verdad es que lo que contaba Rafael, los momentos aquellos en los que has tenido que entregar tanto de ti mismo para conseguir lo que quieres, te unen tanto, que da igual que no te veas en 15, 10, 2 minutos, hay una simbiosis con todos.